... Demuestra la impronta del gobierno que llevamos adelante, de los ministros, de los funcionarios, en forma conjunta con los intendentes que se sigue trabajando, se siguen entregando viviendas a largo y ancho de la provincia y en este caso, inaugurando esta planta que significa innovación, que significa tecnología, que significa futuro, que significa abrir mercados al mundo, así que yo felicito a todos los funcionarios que han estado trabajando en este tema y muy orgulloso y contento, y contento que se haga también aquí en Albier. Esto es innovación tecnológica, biotecnológica, como bien lo dijo el intendente, y tiene que ver también con la industria del conocimiento que es a donde apuntábamos. En el viaje hablábamos con el ministro Baquie que nosotros para avanzar en la industria del conocimiento tenemos que tener mayor conectividad. Pero lo más importante que tenemos en Mendoza, y también lo decía Jani, tiene que ver con el capital humano, con las universidades que tenemos, con la formación que tenemos, también con el territorio que tenemos, porque es un lugar donde la gente quiere venir a vivir a Mendoza. Es una marca que está muy valorada, no solamente en la Argentina, sino también en el extranjero. Así que eso tenemos que explotarlo, a eso tenemos que apuntar a futuro, porque genera empleo genuino y de buenos sueldos. ¿Alvear le da la posibilidad de poner en marcha el aeropuerto? Bueno, eso es un tema que hablamos permanentemente con el intendente, de hacer un HAF aquí de comunicación en Alvear. Él tiene varios proyectos, nosotros lo vamos a acompañar. Ahora vamos a ir a ver, no el aeropuerto, sino también cómo se distribuye la mosca, vamos a vivir esa experiencia. Y todas estas cosas son las que nos hacen crecer, y que tenemos que trabajar todos juntos los mendocinos, en ese sentido, porque tiene que ver con el sentido común. Todo aquello que genera empleo, que genera crecimiento, no tiene que haber ninguna grieta, ninguna diferencia, y trabajar todos juntos.